Francia refuerza su apoyo a Ucrania ante las advertencias de Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado un incremento en el apoyo a Ucrania, incluyendo el envío de instructores militares como parte de una coalición internacional y el suministro de casas Mirage 2000 a 5, misiles aire-tierras Kalp y bombas de aviación. Además, se formarán pilotos y una brigada de 4,500 soldados ucranianos. Esta decisión llega tras advertencias de Rusia sobre la posible intensificación del conflicto. Macron destacó que la formación de soldados ucranianos en su propio país no constituye una escalada, sino un reconocimiento de su soberanía. También se creará un fondo de apoyo de 200 millones de euros para infraestructuras ucranianas, con 60 millones destinados a prioridades energéticas. En el ámbito político, Macron apoyará la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y respaldará a Kiev en la próxima cumbre de la OTAN. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, agradeció el apoyo de Francia y destacó la importancia de una paz justa y duradera. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales de Contraplan.